...contra el gobierno de Milley, que tiene menos de 10 días de asumido. Bueno, respecto al número de asistentes, Lalo, acá también hay una gran polémica, porque si vos escuchás... No fue tan masiva como se esperaba. Claro, si vos escuchás a los organizadores, fue masiva, y si escuchás a la policía y a las autoridades, hablan de no más de 2.000 personas. Lo concreto es que pareciera ser que aquella cuestión de cierto apriete por parte del gobierno, es decir, el que corta no cobra... Las denuncias. Y las denuncias que se hicieron al teléfono habilitado en las últimas horas, al 134, que dicen que fue saturada esa línea con más de 300 llamados por hora... Terminó haciendo que no fuera tan concurrida la marcha, pero ahí hubo incidentes, esto se dio sobre la Diagonal Norte, a metros del obelisco... Dos detenidos. Exactamente, dos detenidos hasta el momento, una persona de 67 años y un muchacho de 25. Cuando se vulnera el cordón policial, estaba la Metropolitana en ese momento ahí, y deciden ganar la calle los manifestantes. Uno solo de los detenidos tiene militancia en una de las organizaciones que convocaron, el otro no, por lo menos no se le reconoce militancia. Y ahí hay, ese punto, fíjese, es un poco polémico también, ahí está mi ley, en la Policía Federal, siguiendo, acompañado de Patricia Burri, la Ministra de Seguridad, siguiendo el curso de los acontecimientos. Estuvo un rato, estuvo una hora nada más, para dar su apoyo. Digo polémico porque, bueno, en general no hubo, como decís vos, Néstor, incidentes mayores. No, no, no. Si hubiera habido algún desmadre, digo, por ahí también eso, la figura del presidente es capaz que... Esa suerte de gran hermano ahí, esa puesta en escena, fue casi para muchos exagerada, si se quiere. Bueno, hay que resaltar también que no fueron todas las organizaciones, me parece que también es un gesto de las organizaciones de ir de a poco en ese tema, ¿no? Sí, 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 por supuesto. No estaba el grueso de los manifestantes, básicamente concentrado al ala más dura del polo obrero. Exacto. Una manifestación, más que nada, si se quiere, política, teniendo en cuenta el nuevo aniversario por el golpe a Fernando de la Ruta. Bueno, abrió la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El único herido es un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ninguno de los civiles han resultado heridos. Se terminó el vale todo. Es, como les dije antes, el inicio de una nueva etapa. Que el Presidente de la Nación se haya hecho presente, haya estado acá presente en el Departamento de Policía, donde estaba el comando unificado de las cinco fuerzas federales que hoy dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hoy hubo libre circulación en todo el país. Hoy no se cortó la 9 de julio. Hoy no se cortó el Puente Pueyrredón. Hoy los manifestantes no transportaron palos, ni piedras, ni estaban encapuchados. No hubo gente, no hubo madres, ni padres con niños. No se vieron niños en la manifestación. Más de 10.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales que llamaron al 134 para denunciar aprietes y extorsiones. Yo quiero agradecerle a todos aquellos que entendieron que si cortaban, no cobraban, y si se quedaban haciendo sus tareas habituales en sus domicilios o en sus barrios, iban a seguir teniendo el beneficio que los impuestos de todos los argentinos, digamos, pagan para que las personas con situaciones más complicadas, de pobreza, tengan ese plan. Bueno, hay que reconocer que el gobierno...